Cuba es una isla con grandes bondades que atesora uno de los últimos eslabones socialistas que quedan en nuestro planeta, pues muy a pesar de tantos bemoles en su historia han sabido sobreponerse a la adversidad económica, humana y social, situaciones que los colocan hoy por hoy en mejores posiciones de desarrollo que en muchos otros países latinoamericanos. Uno de los símbolos más importantes de esta isla y que han dado la vuelta al mundo es sin duda el doctor Ernesto Che Guevara, pionero y líder de la revolución cubana, que nos dejó ver un personaje con sólidas convicciones e ideas inquebrantables. Más vale dos minutos de pie que toda una vida de rodillas. Pasamos a la pista del atletismo del Instituto Fajardo. Las condiciones en la ciudad no son muy buenas o muy óptimas, sin embargo el rendimiento en nuestro bellísimo, en la bellísima capital de Cuba, de La Habana, pues da muchos buenos resultados, ya lo vimos en las entrevistas que se han realizado. Y bueno, las condiciones son malas, a ver, dame unos cachitos aquí, por ejemplo, en esta parte, esta es su pista principal. A ver, dame un poquito aquí, ahí es. Y bueno, como podrán observar está el campo deportivo, poco funcional, no se practica mucho el fútbol en La Habana, pero bueno, estamos en el instituto, uno de los mejores institutos de La Habana, Cuba, que nos deja mucho que hay esa área de infraestructura, pero en resultados pues, sin duda, mucho mejor que nosotros no es. Bueno, para vos, está un botón, está una cámara ángel y verás, es el gimnasio, el Instituto Manuel Fajardo. Así, se produce el alto rendimiento en Cuba. En La Habana, Cuba, seguimos en la escuela de Manuel Fajardo de Cultura Física, ¿no? Bueno, tenemos dos compañeras que practican el deporte dentro de este instituto y nosotros venimos de México para el documental de Canal 34. Nosotros les hemos hecho una pregunta a los que hemos entrevistado en este instituto, de que la perspectiva internacional que tenemos es que Cuba ya no produce tantos deportistas de alto rendimiento como los 90s y los 80s. Nosotros les preguntamos a ustedes, que son atletas de este instituto, ¿cuál es la perspectiva hacia adentro? ¿Cuba está produciendo porque es alto rendimiento con las mismas magnitudes de hace años? De producirla, sí los produce. Pero, ¿cómo decirle? Cuando vamos a enfrentarnos a otros niveles, hay entrenadores que salen de aquí y van y preparan a otros muchachos de otros países y tenemos que enfrentarnos a las mismas técnicas, a las mismas enseñanzas de allá, con los de aquí y ya es un poco más duro. Porque ellos se preparan igual que nosotros o un poco más fuertes, y eso es lo que hace que las competencias sean más duras de las que eran antes, porque siempre se mejoran. Ese es tu punto de vista. ¿Cuál es su nombre? Grecia. Bueno, yo pienso que en otros países, por supuesto, hay más condiciones que aquí y a medida que esos entrenadores quieren hacer servicio a otros países, a entrenar a otros atletas, a tener más condiciones que nosotros, a la hora de nosotros enfrentar una competencia se nos hace un poco más difícil porque tienen el mismo conocimiento de nosotros, prácticamente la misma técnica del preso que nos enseña aquí, que nos enseña allá, y al tener más condiciones, no quiero decirte que con esto no ganen, porque aquí nosotros con pocas condiciones con las que tenemos, siempre salimos al campo de la batalla y siempre estamos en alto. ¿Ustedes qué deporte practican? Almerdino. ¿Qué pruebas son? 800. ¿800? ¿Qué tiempo están siguiendo los 800? Mi mejor marca es 202. ¿202? Buen tiempo, ¿no? ¿Tú? Soy estalonista y mi mejor marca es 5945. Ah, qué bueno. ¿Y les agradecemos mucho de México? Sí, lo fundamental de nosotros es la salud del hombre y lo fundamental que tienen niños es el juego, es el deporte para desarrollar fuerza, equilibrio, para evitar todo tipo de enfermedad, una displegia, una quadriplegia, viene la formación de los padres, de la familia, y a los genes, y ahí influye mucho el deporte y es lo que Cuba hace mucho énfasis. Es importante tener una medalla, pero la medalla más importante es la salud del pueblo, es la humanización, es a pesar de todos nuestros recursos, toda nuestra escasez que tenemos, que el hombre sea feliz, desarrollar en su medio y que sea capaz de producir cada vez más intelectualmente. Y no ser egoísta para nuestro país, sino para los más necesitados, para América, para África, y ahí poder dar nuestra apuesta en lo que es la humanidad y el mundo, pero lo más importante. Más o menos, domingo, domingo, pero más cerca. Para que puedas darte una idea de la vida cubana, imagínate el sueldo de un médico cirujano equivalente a 35 dólares al mes. En Cuba es más fácil ubicar a un cubano por su número de registro que por su nombre. Las mujeres no pueden convivir con los turistas, pues cometen un delito que las llevaría a la cárcel por un año. Y por si fuera poco, esta isla no le pertenece totalmente a los cubanos. Una parte es territorio de Estados Unidos. Cuba. La hermosa Cuba. Una de las frases que le han dado vuelta al mundo, hasta la victoria de siempre, Ernesto Che Guevara. Mi vino, por muy amargo que sea, es mi vino. Y con eso nosotros creemos que los esperamos la próxima vez que puedan venir a estar con nosotros acá. ¿Está bien? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!